¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a hacer una preauditoría GlobalGap versión 5 en la estrella, en un campo de nueces ¿En qué consiste lo que vamos a hacer? En la preauditoría, de cualquier norma en realidad, se hace una auditoría como si fuera auditoría de certificación y se revisan todos los documentos, los registros, hay que también salir a dar una vuelta a terreno y básicamente identificar cuáles son las desviaciones que puede haber con respecto a la norma y después se les dejo mi informe del cliente ¿Cuánto alcanza a hacer en un día? No, ninguna opción de hacer más de una Son por lo menos seis horas de auditoría En un campo chico a lo mejor te puede demorar cinco, pero igual no da El café de rigor terminó en el auto Ay, Dios mío Y esto, que la otra vez se me chorró el café en la polera Llamar a Jasna Llamando a Jasna Jorjera ¿Jasna? Hola, papaya, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también Qué bueno Mira, hemos avanzado Todo lo que tú nos dejaste Nos trabajamos en el otro día Y ahora yo voy camino hacia allá Ya ¿No manejan bien los aerónomos en general? Mira, la verdad Yo creo que manejamos muy bien Porque tenemos muchas horas de conducción en el cuerpo Y indistintamente que uno de repente puede andar más rápido Porque obviamente tienes que recorrer mucha distancia Y moverte en el día Y se nota mucho cuando la gente sale a vacaciones Y en el verano sobre todo La verdad es que hay muchos conductores que no tienen experiencia en carretera Y van dejando la escoba Entre que no saben cuándo adelantar, cuándo no Yo creo que uno se maneja súper ¿Cómo te entretenís tanto, tanto rato Tanto rato Todo el viaje me voy cantando Escuchando mis canciones cebolla Rake, Shakira Radio Disney cuando estoy cerca de Santiago Y así Todo lo que salga Rombera Me voy con Spotify en realidad Exit right Exit right ¿Cómo se compatibiliza esto de ser mamá y agrónoma? Es difícil, pero se puede Hay que, uno se hace tiempo para todo Al final igual Trabajar, viajar Coordinar con qué se quedan los niños En este caso con el ex Por lo tanto, nada Hay que ser muy organizado Porque en el fondo uno tiene que trabajar Pero además hay que ser mamá presente ¿Arreglos en camino? Estos son los imponderables que te atrasan Y te obligan a ir más rápido Oye, la dieta ¿Qué comes en un día como este? Que te toca todo el día terreno Cuando uno va a planta Se puede almorzar en el casino en la planta Y ahí Si bien la comida es más sencilla Pero en realidad en general Es como comida Hay legumbres, porotos, tallarines Cosas así que por lo menos es más casero Si es campo Normalmente uno termina almorzando En la copec, sándwich Ave de pimiento Con un café, una bebida o un helado Eso Súper sano ¿Qué es lo que hace tu empresa? Plus gestión Nosotros tenemos como objetivo Entregar asesoría En un enfoque integrado Para las empresas agrícolas Y también de alimentos Incorporando temas de Tanto de proceso, de packing O cosecha Con todo lo que es la implementación De certificaciones y gestión A nivel de campo y planta ¿Te gusta lo que haces? Me encanta ¿Qué es lo que hiciste? Bueno, en la Preauditoría de GlobalGap Tuvimos que revisar Todo lo que son instalaciones Bodegas de pesticidas Fertilizantes Donde estaban guardando Los equipos de protección personal De los aplicadores Si estaban completos En buen estado También dentro de lo que se pide Verificar instalaciones En caso de un operario contaminado Con muchas emergencias Botiquines Procedimientos, etc. Hay que ver el orden del campo Eliminación de basura De residuos Manejo de envases vacíos Sí, toda la implementación Y también Hay que revisar Cómo se identifican los cuarteles El proceso mismo de cosecha El cumplimiento de las normas de higiene De las personas Y también si los envases de cosecha Se encuentran limpios Y después de eso Bueno, estuvo toda la revisión De documentación Procedimientos Que tienen que ver Con fertilización Riego Aplicación de pesticidas Mantención de equipos Maquinaria Procesos de cosecha Higiene Y todo lo que Todo lo que realiza un campo En realidad En general GlobalGap En ese sentido Es bastante amplio En los tópicos que cubre Bueno, me despido Espero que les haya gustado Esta cápsula De un día de trabajo De un agrónomo Así que nosotros Ahora siendo A las 6 y media De la tarde Nos vamos a comer Un completito Un manhars Con palpita de sobra Nos vemos en otra cápsula